La vida es una cosa fenomenal, lo mismo par de adelante que par de atrás. La vida es una cosa fenomenal, recuérdate que desayunas café con pan. La vida es una cosa fenomenal, lo mismo par de adelante que par de atrás. La vida es una cosa fenomenal, recuérdate que desayunas café con pan. Hermio, me ha dicho tu padre que este hombre, Demetrio, tiene su consentimiento para unirse a ti, pero que este otro, Lissandro, que ha embrujado el corazón. Y que vive el núcleo de Atenas, que tiene sangre en las venas, y le ayuda el café con avena, en un castillo de arena. Cubierto con piel de ballena, que linda, linda melena, tiene el núcleo de Atenas, que es la piel de ballena, queremos tener esa arena. Yo puedo hacer un malo, maravilloso, un papel de truno. Y de broma, y las rocas rugientes, los golpes golpeantes. Y no podemos soportar, otro impuesto que pagar, y no podemos soportar, otro impuesto que pagar, y otro impuesto que pagar, y no podemos soportar. Ni el cinco, ni el seis, ni el siete, no me gusta el seitar. ¡Ja! ¡Eh! 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 ¡Ja! 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 No soy yo tu esposo. Y yo seré tu esposa, pero sé que te has escabullido del país de las hadas y te has pasado el día recitándole amores a tu enamorada. ¿Qué te trae aquí si no es en verdad que la esforzada amazona, tu dama cazadora, tu amada guerrera, va a casarse con Teseo? Y tú, Titania, ¿cómo te atreves a mencionar mi buen entendimiento con Hipólita, sabiendo que yo sé de tu amor por Teseo? ¿Recuerdas que una vez te enseñé una flor, antes blanca, ahora púrpura, por la herida del amor? Que si se aplica su jugo sobre párpados dormidos, el hombre o la mujer enamoran locamente del primer ser vivo que encuentren. Señoras, señores. Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Oruga roedora Ladrona de amores ¿Por qué me ha robado el corazón de Milizandro el amparo de la noche? La vida es una cosa fenomenal ¿Por qué me ha robado el corazón de Milizandro el amparo de la noche?